En la Dipka, cerca de Donex, el frente apenas ha cambiado en dos años. Esto se debe a que Ucrania no solo ha estado fortaleciendo sus defensas desde el 2022, sino desde el 2014, lo que ha convertido a esta área en una invasión casi infranquiable para las tropas rusas. Sin embargo, casi es la palabra clave, ya que el ejército ruso logró una hazaña notable en esta región. Hace un año, las tropas rusas descubrieron en el sur de la Dipka una antigua tubería de 0,8 metros de diámetro. A través de esta tubería, aproximadamente 150 combatientes rusos se arrastraron unos 2 kilómetros para alcanzar la retaguardia de fuerzas armadas de Ucrania en el área de restaurante Zavskaya Ojota. Esta maniobra tomó a los ucranianos por sorpresa, sembrando confusión en sus filas y obligándolos a retirarse de sus posiciones. Como resultado, las fuerzas armadas de Rusia avanzaron en la Dipka, asaltando las calles y desplazando gradualmente las ucranianas. Imágenes recientes muestran la misma tubería por la que ingresó un grupo de asalto de la brigada veteranos del cuerpo de voluntarios de fuerzas armadas de Rusia, adentrándose en la zona fortificada ucraniana Zavskaya Ojota. A medida que las fuerzas rusas emergían sigilosamente a la tubería en el área de Zavskaya Ojota, los defensores ucranianos se encontraron repentinamente bajo ataques de una dirección completamente inesperada. Esta táctica de infiltración, ejecutada con precisión y sigilo, dejó a las tropas ucranianas orientadas, sin saber desde dónde provenía el ataque. Esta confusión se intensificó a medida que los rusos llevaban a cabo emboscadas y ataques sorpresa, desplegando tácticas de guerrilla que eran difíciles de predecir y contrarrestar. La incertidumbre y el caos en las fieles ucranianas se agravaron debido a la imposibilidad de determinar el origen exacto de los ataques. Con el enemigo emergiendo de puntos subterráneos y utilizar elementos sorpresa a su favor, las unidades ucranianas lucharon por mantener una defensa coordinada. Las comunicaciones se vieron interrumpidas y las órdenes y contraataques se volvieron cada vez más desorganizados. Este estado de confusión y desorientación llevó a un deterioro progresivo a las posiciones defensivas ucranianas en el Sudavdivka. Sin la capacidad de establecer una línea defensiva coherente y sin saber cómo y dónde refuerza sus unidades, las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a retirarse, abandonando sus posiciones. Este tipo de acciones ha tenido un impacto devastador a las fuerzas ucranianas que están sufriendo enormes pérdidas. Una consecuencia trágica de esto es el creciente número de tumbas en los cementerios, un fenómeno observado y reportado por el corresponsal militar Javier Espinosa en un podcast para el diario El Mundo. Espinosa relata con detalle cómo se expanden los cementerios, con decenas de nuevas tumbas apareciendo cada día. Este sombrío panorama, según Espinosa, es una realidad palpable en todo el país, desde las zonas cercanas al frente de batalla hasta la capital misma. Espinosa señaló, cada vez se puede ver cómo se expanden y cómo creer aparecen decenas y decenas de nuevas tumbas. Hay que decir que este sentimiento se comparte en todo el país, en todas las zonas del país que he visitado. En el este, en zonas cercanas al frente y en la propia capital, están empezando a comprender que la antigua esperanza de romper las líneas y devolverlo todo no se hará realidad. Esta situación es especialmente notable en ciudades como Harcourt, Depropetrops y Saporilla, donde las realidades de la guerra se hacen sentir con fuerza. Este reciente giro en la guerra de Ucrania marca un punto crítico, especialmente a la luz del fracaso de la contraofensiva, lo que ha generado dudas significativas sobre el liderazgo de Zelensky y sus decisiones estratégicas. Este cuestionamiento surge en un contexto ya complicado, intensificado por un incidente el pasado miércoles 24 de enero que captó la atención internacional, el derribo de un avión militar ruso cerca de la frontera con Ucrania. Este suceso ha escalado hasta la ONU para una investigación exhaustiva, dada la acusación mutua entre Rusia y Ucrania sobre la responsabilidad del ataque. Según informes, el avión siniestrado llevaba a bordo 75 personas, incluyendo 65 prisioneros ucranianos. El propósito del vuelo era realizar un intercambio pactado entre Kiev y el Kremlin. Sin embargo, mientras sobrevolaba a Belgorod, un misil impactó la aeronave, provocando su destrucción inmediata. Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha acusado a Ucrania de cometer un acto terrorista al atacar el avión en el espacio aéreo ruso. Las autoridades rusas han presentado una queja formal ante la ONU, que ha iniciado una investigación sobre el incidente. Por su parte, Zelensky sostiene que se trató de un ataque de falsa bandera orquestado por Rusia, argumentando que el avión fue derribado en una zona inaccesible para los sistemas antiaéreos ucranianos. Además, acusa a Rusia de manipular la vida de los prisioneros ucranianos. Ambas naciones están llevando a cabo investigaciones internas y han permitido la intervención de observadores externos, incluida la ONU. Sin embargo, en este momento, las acusaciones continúan y la responsabilidad sigue siendo un tema de debate y controversia en el ámbito internacional. Ahora, la moral del ejército ucraniano está quizás en su momento más bajo. Recordemos, para inicios de 2023, el ejército ucraniano tenía aparentemente una moral muy alta, así como la disponibilidad de medios ofensivos suficientes para realizar una contraofensiva a gran escala, cuya intención era la de quebrar en dos al ejército ruso en la derecha por ella, intención que fue anunciada por funcionarios públicos, magnificada por los medios de comunicación y celebrada por los propagandistas de la OTAN. Al esperar de que se revelen más detalles sobre los planes operativos de Ucrania y de contar con fuentes más confiables por una afirmación definitiva, según lo anunciado por los agentes mencionados anteriormente, los grandes objetivos operativos de Ucrania consistían en alcanzar Melitopol y, a continuación, pivotar hacia Crimea. Esta estrategia sugiere un enfoque en dos frentes clave. Inicialmente, centrarse en Melitopol, una ubicación de importancia operativa, seguía un movimiento hacia la península de Crimea, un área de significativo valor mediático y militar, mientras se cortaba el corredor terrestre hacia Crimea, el objetivo estratégico. En el plano operacional, un objetivo clave de esta contraofensiva era la toma de Tokmak. Una vez habiendo alcanzado esta ciudad, las fuerzas ucranianas dispondrían de un punto de apoyo sólido y un nudo logístico muy importante para que sus unidades de artillería machacaran una y otra vez el puente terrestre que unía Crimea con el resto del Donbass. Como etapa final de la ofensiva, cuando las fuerzas ucranianas llegaron a Tokmak y destruyeron con golpes de retirar las posiciones de comunicaciones y logísticas rusas que le seguían, se procedería a cortar físicamente la conexión terrestre que hay entre Rusia y Crimea. Ya aislada Crimea, habría sido virtualmente imposible para los rusos abastecer tanto la península como las unidades que se encuentran en Herzog. Así las cosas, eventualmente Crimea caería en manos ucranianas por falta de apoyo logístico ruso e imposibilidad de reforzar la posición con tropas frescas. En el sentido operacional, la operación ucraniana tenía mucho sentido, bajo el supuesto de que se dispusiera de hombres entrenados, equipo y suministros necesarios. Un golpe que dividiera en dos al ejército ruso por el punto más estrecho y sensible del frente sería demoledor no solo a nivel estratégico sino político para Rusia. Sin embargo, la estrategia ucraniana tenía un fallo grave. Una operación de semejante envergadura requería mucho tiempo de preparación, así como el entrenamiento y abastecimiento de bastantes unidades militares ucranianas en un intervalo temporal lo suficientemente corto como para impedir que los rusos no adivinaran el plan y o reforzaran sus posiciones en la zona. Y esta fue una de las grandes fallas de toda la operación ucraniana, el tiempo. Las enormes bajas sufridas por Ucrania a lo largo de la guerra y la urgente necesidad de responder las ralentizaron el proceso de acumulación de fuerzas necesarias para acometer la operación aludida. Y en consecuencia, dicho retraso permitió al ejército ruso y su alto mando disponer del tiempo suficiente para preparar unas posiciones defensivas formidables en entidad, extensión y profundidad. Otro factor decisivo a tener en cuenta fue que los consejeros militares occidentales, así como los mismos alemanes en la segunda guerra mundial, subestimaron la gran capacidad de preparación defensiva que tenían los rusos. No obstante, llegados a este punto, es imperioso aclarar que la mayor responsabilidad del fracaso de esta ofensiva no se encuentra dentro del alto mando ucraniano, ni de sus tropas, ni siquiera del equipo, sino en los consejeros militares occidentales. Después del éxito en la ofensiva de Kharkov, es fácil suponer que en el alto mando de la OTAN se dio por hecho que los rusos no aprenderían del error de no fortificar en profundidad sus posiciones y o que sus recursos estaban al límite como para acometer en el tiempo necesario las labores necesarias para corregir en el sur las falencias que llevaban a derrota en el norte, así también como en el oeste de Kherson. Al evaluar las estrategias utilizadas en la guerra de Ucrania, se evidencian dos fallos estratégicos fundamentales. El primero es la subestimación de la capacidad de Rusia para reaccionar y adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. El segundo error, igualmente significativo, es la sobrevaloración de las capacidades de fuerzas ucranianas, particularmente aquellas entrenadas por la OTAN. Este exceso de confianza quedó manifiesto en la decisión de emprender una ofensiva sin los apoyos cruciales para cualquier operación bélica de alta intensidad, como lo son el apoyo aéreo y la superioridad de artillería. No sería exagerado decir que los malos militares occidentales cometieron el mismo error que cometieron los rusos al subestimar al enemigo en el 2022. A todo ello habría que agregar que los políticos occidentales pusieron demasiada fe en su propio material militar, y aunque posee unos tanques y vehículos de combate e infantería muy buenos técnicamente, se demuestra que la verdad capacidad de estos tanques y vehículos por sí solas no genera ningún cambio en el gran escenario estratégico de la guerra a gran escala. Todo este material occidental, vehículos de combate y tanques están pensados para ser usados en coordinación con la doctrina y la fuerza aérea de países occidentales en escenarios donde tiene supremacía total, tal como pasó en países como Afganistán, aunque allí perdieron. Sus operaciones pudieron ser extendidas durante muchos años gracias a esta ventaja. De todo esto, se puede aprender que la guerra es una sumatoria de varios elementos que por sí solos no generan ningún resultado, pero en coordinación con otras ramas y en constante comunicación pueden generar un resultado estratégico importante. Aún así, resulta difícil creer que los estrategas norteamericanos desconocieran estas obviedades de la guerra. De ser este el caso, podríamos concluir que hay una falencia grave en el pensamiento estratégico militar occidental, o bien, esperaban que a la ofensiva simplemente desgastara a los rusos a costo de vidas ucranianas. En este contexto, surge una cuestión cruce sobre el rol y la percepción de las manos de la OTAN en la estrategia implementada. Si estaban conscientes de antemano de que la operación tendría un desenlace negativo, sería difícil no verlos bajo una luz moralmente cuestionable. Por otro lado, si realmente crean que la operación tendría éxito, esto los colocaría en una posición de cuestionable competencia, es decir, unos completos incompetentes. Esta situación no permite un término medio, se trata de una disyuntiva donde la percepción oscila entre una grave falta de dejuicio moral con su supuesto aliado, o una notable falta de habilidad y competencia estratégica. De allí, que la duda de que, aunque dada la experiencia norteamericana vista en Irak y Afganistán, la idea de operaciones conjuntas, armas combinadas y la interrelación de su propio material de guerra, hace difícil creer que tuviesen la puerilidad de que sus armas eran maravillosas por sí solas. Ahora, este error, su mala desesperación en Ucrania, ha obligado a replantear sus fuerzas en posiciones defensivas. Sin embargo, la gran estrategia rusa no va a herir en grandes maniobras en el campo de batalla y arrebatar porciones de tierra, sino en desgastar el centro de gravedad ucraniano, que son las propias fuerzas ucranianas y el apoyo de sus aliados. Rusia está convencida de los aliados de Kiev mediante una ofensiva tras otra, fallida o victoriosa, que tiene la voluntad y los medios suficientes para seguir con el mismo ritmo y por el tiempo que sea necesario. Así, Rusia, en este caso, no está golpeando al ejército ucraniano en sí, lo que golpea con sus ataques en el campo de batalla es la voluntad de los aliados occidentales de Kiev. La actual administración ucraniana necesita repensar cuáles son sus condiciones de victoria de acuerdo a sus capacidades, y aquí debe haber un diálogo efectivo entre la dirigencia política y los medios militares, pues la dirigencia política no puede exigir a los medios militares capacidades que no tiene, y para ello, la dirigencia política tiene que repensar su idea de victoria. Por ejemplo, un error de cálculo que habría cometido Ucrania durante su contraofensiva en el 2022 fue concentrar sus fuerzas en dos puntos, Harkov y Kherson, en lugar de hacer uso de ellas en una operación en Saporilla. Es cierto que ambos en clave no estaban provisos de defensas tan fuertes como ahora, sin embargo, la situación en Saporilla en el 2022 no era la mejor, por lo que una cantidad de importantes recursos y manos de oro craneales en esta zona podrían haber avanzado profundamente en las líneas rusas, al haber conseguido mejores resultados.